Hermano de la montaña Tus ojos me cuentan de un lugar Que nace muy dentro del río En donde no existe un tiempo lineal Fuiste a buscar tu reflejo Entre las piedras y un cristal Vertiste agua en un cuenco Y en tu silencio seguiste tu andar Siento tus pasos cansados Qué bueno encontrarte para continuar Teniendo juntos el camino Se mecen las hojas y el viento Susurra un secreto, una antigua verdad Los seres que habitan el tiempo Se ponen felices al vernos llegar Danzando entre las peripecias Recuerda que todo es airioso al final El camino del guerrero No busca la cima Sino el caminar Comienza, transforma y termina Mi querido amigo Mi querido amigo Esto también pasará El camino de la guerrera No busca la cima No busca la cima Sino el caminar Comienza, transforma y termina Mi querida amiga Esto también cambiará Esto también cambiará Un día me despertaste Nunca supe la razón Alumbraste mi camino Y me cantaste esta canción El servicio es mi destino El amor, la medicina Sanará todos mis miedos Cantará en mi corazón Lo que quede de mi vida No sé si me alcanzará Para ser feliz sabiendo Esto también pasará Esto también cambiará Esto también cambiará Esto también pasará Esto también cambiará 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 Nunca supe la razón Alumbraste mi camino Me cantaste esta canción Esto también pasará Esto también cambiará Y pasará Y cambiará Y cambiará Y pasará Y cambiará Y pasará Y pasará Y cambiará Y pasará Y cambiará Y pasará Y pasará Y pasará Y pasará Mariposa Y pasará 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 Maribosa azul, pinta, pinta el camino guíame al corazón de la selva Maribosa azul, pinta, pinta el camino guíame al corazón de la selva Vuela, vuela sobre el río, dejé un sueño en el camino que me enseñe a recordar Vuela, vuela sobre el río, dejé un sueño en el camino que me enseñe a recordar Música 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 Vuela en mi camino un colibrí, pinta con sus alas mi sentir Colorea el viento con su luz, brisa que me lleva al corazón De la selva madre curandera, gran guardiana de mi tierra Canta corazón de colibrí, mirando hacia el sol Abre con tu vuelo aquella voz y déjala a ti Todo el misterio de la selva en tu cuerpo de cristal Abriendo esa flor que late por brotar en tu interior Música Música Vuela en mi camino un colibrí, pinta con sus alas mi sentir Colorea el viento con sus alas mi sentir Colorea el viento con su luz, brisa que me lleva al corazón En la selva madre curandera, gran guardiana de mi tierra Canta corazón de colibrí, mirando hacia el sol 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 Todo el misterio de la selva en tu cuerpo de cristal Todo el misterio de la selva en tu cuerpo de cristal Abriendo esa flor que late por brotar en tu interior Abriendo esa flor que late por brotar en tu interior Canta corazón de colibrí mirando hacia el sol Abre con tu vuelo aquella voz y deja latir Toda la fuerza de la selva en tu cuerpo de cristal Abriendo esa flor que late por brotar en tu interior Canta corazón de colibrí mirando hacia el sol Canta corazón de colibrí mirando hacia el sol Canta corazón de colibrí mirando hacia el sol Y en el bosque cuentan que hay un duende fiel Que vive en un gran hogar Juega con ramitas a juntar las gotas de la lluvia Bajo sus piecitos late el corazón de la tierra Es guardián de flores y de las semillas que brotarán Canta una canción para agradecer a su Dios Sol Y en la luna descansarás Es el caminante de la libertad Y con amor regresará su magia hoy En el corazón de quienes caminarán Descalzos por el barro Para así escuchar El latido de la tierra junto a nuestra mar Ven, escúchete el viento El grito de un ancestro Y responda con su voz Para cantarle al agua Y transformar la luz Que nace en este sol ¡Sí! 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 Gracias por ver el video 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 Aprendí a mirar en la oscuridad A confiar en los maestros del camino Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video aferrado al temor Ayúdame a soltar Yo quiero recordar Un día me verás allá sanando en hermandad Ayúdame a soltar Yo quiero recordar Un día me verás acá sanando en hermandad Ayúdame a soltar 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.